Toda la logística de infraestructura, organización administrativa y el fortalecimiento de equipos médicos sobre vacunación están listos para salvar vidas. El megacentro de la 14 de Calima cuenta con 500 metros cuadrados aproximadamente, donde hemos diseñado una logística que nos permite no solo hacer la aplicación del biológico, sino que tener todo el equipo administrativo necesario que asegura el diligenciamiento de las plataformas y así poder llevar un conteo de los biológicos aplicados en el día y poder hacer los registros que debemos hacer de manera permanente. En total son cuatro megacentros acondicionados con equipos biomédicos y conforme a las normas de bioseguridad dispuestos para la inmunización. Los servicios de la S Norte se prestarán en la 14 de Calima. Los otros tres estarán ubicados en el Coliseo María Isabel Urrutia, la 14 Paso Ancho y el Estadio Pascual Guerrero. Los otros tres estarán ubicados en la 14 de Calima.